Yo siempre creí en tu corazón, todo te lo di, todo por amor, y ahora soy feliz cuando te beso. En tus ojos vi un amanecer que fue para mí tu amor de mujer cuando te encontré, nací de amor. Luna de cristal, noche de ilusión, que dulce mirar tiene tu pasión, quisiera gozar tu amor de fuego. La felicidad no es cuestión de dar, sino la verdad es sentir amor, si la vida es mal, lo entrego tú. La lluvia de abril me hace recordar esa luna gris, fresca y el cristal. Y el poema que es mi amor eterno. Todo sea igual, esa es la verdad, siempre estuvo Dios con mi realidad, solo por amor se entrega el alma. Primavera en flor, sueño de mujer, siento tu rubor, si rosa mi piel y mi corazón late contento. La felicidad no es cuestión de dar, sino la verdad es sentir amor, si la vida es mal, lo entrego tú.